Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Lo prometido es deuda, os dije que iba a traer accesorios para los coches, para los carros He estado buscando en páginas y he visto los 5 accesorios que son mejores para el coche Vamos con la intro y empezamos con el vídeo El primer accesorio es este, un soporte para GPS Hay varios soportes, de hecho hay diferentes Hay uno que va directamente en la rejilla del aire acondicionado Pero ese a mi no me gusta, porque tanto en verano como en invierno Como va el móvil ahí, en invierno lo que pasa es que la calefacción calienta mucho el móvil Y alguno me diré, si, pero yo lo que hago es que cierro la rejilla Y para que por ahí no entre aire ya, pero te quitas un aire tanto en invierno como en verano Entonces prefiero este que es de ventosa, además se engancha bastante bien Y se pone o bien en el cristal o bien abajo en el salpicadero Y te deja el móvil, pues prácticamente tiene una rotación que se puede mover bastante Y te deja el móvil perfectamente a tu altura Para que tú veas directamente el GPS y veas el móvil El siguiente producto es un receptor de música o receptor de bluetooth Hay coches o hay carros antiguos que no tienen pues ni MP3, que tienen un USB Que son carros más antiguos Con esto tienes la solución, puedes tener el carro todo lo antiguo que quieras Esto lo enchufas directamente al mechero de tu coche Este USB va aquí, esto se conecta en bluetooth a tu móvil Y a través de la frecuencia FM, a través de la radio Una frecuencia que no oiga música Lo sincronizas con esto y escucharás directamente la música de tu móvil Spotify, Apple Music o Grom Music O las canciones que tengas en el móvil Podrás escucharlo perfectamente, sin tener que estar ni metiendo CDs Ni metiendo pinchos O si tienes un coche antiguo que no tiene nada de esto Con esto tienes la solución A través de la emisora de radio, podrás escuchar tu música favorita El tercer producto es un cargador de coche Que suele venir bien cuando estás en pareja O cuando vas con amigos Para que alguien cargue el móvil Aparte de tu móvil, cargue el móvil Este tiene dos salidas, los hay de tres Y lo bueno de estas salidas es que son cargas rápidas O sea que si tu móvil es de carga rápida Con esto podrías cargar tu móvil de carga rápida Súper sencillo, súper compacto Lo pones, pones tu cable USB Y a cargar el móvil de forma rápida El cuarto producto es una evolución del segundo producto Del receptor Este es el típico receptor que hemos visto antes Pero este es sin cableado Esto lo enchufarías directamente al mechero de tu coche Y esto es como un mando Donde tú aquí cambias el dial, cambias de canciones Se conoce también a través de Bluetooth Para cambiar las canciones con la emisora de radio O a través de un pincho Pones aquí un pincho con una memoria USB con canciones Y se pone directamente ¿Qué bueno tiene esto? Pues que no tienes el cableado Otra cosa buena que tiene Es que aquí tienes otro USB Para cargar tu smartphone o tu móvil O lo que tú quieras Y el quinto y último accesorio Y creo que mi favorito es esto Esto parece una tontería Pero esto te puede salvar la vida Son cuatro pequeñas válvulas Que van en las gomas de tu coche En las ruedas de tu coche Y esto va al mechero ¿Vale? Con esto tú puedes saber En cualquier momento la presión que tienes Si tienes mucha presión Si tienes poca presión Si necesitas más aire Si necesitas menos aire Estás en un viaje largo Y dices tú Hay una rueda que no sé si tengo presión No Esto en todo momento podemos monitorizarlo Esto se queda instalado directamente Estas cuatro piecitas Se quedan instaladas en tus ruedas En tus gomas Tienes aquí una pequeña llave Para ponerlas directamente Y esto lo tienes en la guantera de tu coche De vez en cuando puedes decir ¿Cómo tengo la presión de los coches? No tienes que estar saliendo del coche Mirando cómo tengo la presión Conectas esto directamente En tu mechero de coche Y aquí hay una pantalla LED Donde te va a decir directamente Qué presión tiene cada rueda Si necesitas más presión Menos presión Y una cosa extra Que tiene otro puerto USB ¿Para qué? Para tú cargar tu móvil De esta manera El mechero no se queda totalmente inutilizado Por esto Tú puedes tener esto Y al mismo tiempo Es un cargador de coche La verdad que son cinco productos Que están bastante bien De la marca OK Os dejo aquí los enlaces En la descripción Para que veáis los productos Para que los compréis Si queréis comprarlos De una forma segura A través de Amazon Y ya sabéis chavales Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego